Hola chicas, yo soy Caro Saracho y esta semana con las cámaras de La Vida No es Rosa fuimos a preguntarle primero a los hombres qué piensan regalarle a sus mamás y luego a las mamás mexicanas qué esperan recibir este 10 de mayo. Flores. Estar con ellas. Una bolsa. Una chamarra. Una bolsa. Fíjense que como dato curioso cuando estábamos investigando para hacer estos reportajes encontramos que la primera vez que se mencionó en México el Día de la Madre fue el 13 de abril de 1922, bajo el mandato de Álvaro Obregón y salió en el periódico Excelsior una invitación a todos los mexicanos a festejar el 10 de mayo como el Día de las Madres. Una flores. Siempre acostumbro llevarla a comer. Soy pésimo para regalar cosas, entonces mejor le pregunto qué es lo que quiere. No, todavía no. Con esto en mente vamos a ver qué nos dicen las mamás en la Ciudad de México que esperan recibir este Día de las Madres. Flores. Un ramo de rosas. Un perfume. Que México esté en paz y que seamos un país que tenga éxito. Un viaje. Chicas, creo que el 10 de mayo es un excelente pretexto para pasar tiempo de calidad con nuestra mamá, con la familia completa, para estar súper agradecidos de que los tenemos. Disfrútenlo mucho, denle algo bonito, algo del corazón. Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Este mes de mayo tendremos muchas cosas sobre las mamás. Y por supuesto síganos en nuestras redes sociales y déjenos sus comentarios aquí abajo de qué les gustaría recibir este 10 de mayo. Nos vemos la próxima.